hola este es mi canal moracho electrónica y proyectos y en esta oportunidad vamos a aprender a programar un control universal para un smart tv este control universal viene para dos pilas triple a vamos a instalarlas y recuerden que cada vez que le cambiamos o le retiramos las pilas a estos controles universales se deben programar de nuevo este es de referencia a de ul201 x aquí está la referencia y decimos que es un control para un televisor smart porque tiene algunos botones de algunas funciones directas aquí dentro de sus opciones trae un una lista pictórica con cada uno de los modelos de los televisores a los cuales va a trabajar entonces para la programación de estos controles en nuestro smart tv es muy sencillo con el televisor encendido vamos a tener bueno ya las pilas están debidamente instaladas vamos a tener dos opciones si dentro de los botones de la numeración o los botones de la parte superior tenemos la marca ahí no es más sino mantener presionada la tecla de la marca por ejemplo aquí tenemos estas opciones está sankey el g sony samsung y es nomás mantenerla presionada con el televisor encendido y mirando pues el control hacia el televisor hasta que aparezca el icono de el volumen puede ser aquí en la parte inferior o puede ser aquí en la parte izquierda de la pantalla de nuestro smart tv entonces si dentro de estos botones no está la marca de los televisores del televisor de nuestra casa entonces debemos utilizar aquí este botón donde dice other el botón de exit y debemos empezar a darle pulsos hasta que nuestro televisor nos muestre en pantalla el icono de el volumen esto lo debemos hacer repetidas veces y estar muy pendiente hasta que aparezca el icono de volumen muy bien para que sea más rápido vamos a mantenerlo presionado esto puede demorar unos minutos mientras escanea uno por uno de los códigos hasta llegar al código de la marca de nuestro televisor ahí apareció el icono de volumen ya podemos soltar entonces aquí el botón de poder y podemos ahora sí utilizarlo apagamos volvemos y lo aprendemos y listo nuestro control remoto universal para smart tv programado muy bien amigos espero le sea de gran utilidad esta información y nos vemos en próximos vídeos chao chao y y y